El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, supervisó la excavación que personal de la Secretaría de Obras Públicas del municipio realiza en la Vialidad García Salinas, misma que se realiza luego de que en la zona se presentara un hundimiento tras las lluvias de los últimos días. En el lugar, el alcalde guadalupense estuvo acompañado de Luis Ricardo García García, titular de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalupe, así como de personal de las Secretarías de Obras Públicas del gobierno del estado y de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Los trabajos que iniciaron el lunes pasado, luego de que se registrara un nuevo hundimiento, se mantendrán mientras se realiza una revisión profunda de la bóveda de alcantarillado que pasa por el lugar, motivo por el cual el carril en sentido Guadalupe-Zacatecas a partir de la Glorieta se mantiene con doble sentido a la circulación vehicular. La supervisión interior de la bóveda, que derivará en un diagnóstico de las condiciones actuales de la estructura, estará a cargo de personal de la GIAPAS, con el apoyo y acompañamiento de las Secretarías de Obras Públicas tanto del municipio como del estado. A partir de dicho diagnóstico y en el nivel de la competencia de cada instancia involucrada, se determinarán las acciones a seguir para atender y corregir de fondo las causas de los hundimientos que se presentan en ese tramo de la vialidad García Salinas. A través de una transmisión en vivo en redes sociales, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, pidió a la ciudadanía tener cuidado al circular por la zona, dado que la profundidad de la excavación ya es considerable y es necesario extremar precauciones para evitar un accidente. Gracias por ver el video. Gracias.